de que vamos iniciando con otro bonito recorrido por acá amigos en lo que es un parque bastante grande como podemos ver por acá que gruesísimo y grande está este palito miren este árbol sí que tiene una inmensidad de años y por este lado amigos vean por acá muchos que bueno es como un panteoncito por acá amigos todos estos fueron personas caídas y los han dejado allí como historia amigos bueno ahorita vamos a ir por este otro lado les voy a mostrar algo que anda por acá y por acá amigos bueno en el vídeo lo anterior que éste oh y por aquí anda otra pequeñita vean por allí ahí va se fue puede ser que sea hija de ésta y hubo una chiquita allí sí para allá se fue bueno les mostré la otra igual que ésta de grandota como podemos ver allí es un grandor bastante considerable que aproximadamente pues tenemos como unos de tres a cuatro años que la hemos estado visualizando pero ésta anda por acá amigos anda por acá el nopachito es porque a veces le vienen a tirar comida a éstos a éstas grandes tortugas las personas que pasan por aquí les tiran comida y pues por eso salen hasta por acá y si está bastante grandísimo ahí podemos notar son granas y por eso que andan las garzas allí este hasta lana tiene de grande bueno ya les mostré por acá lo que es esta otra tortuga y pues en el otro vídeo van a ver la otra también y también les mostré una pequeñita chiquita que andaba en lo seco en la orilla del parque y por acá pues donde les mostré por este lado que iba la otra chiquita que ya no se la puede mostrar más porque se sumió al fondo por ahí bueno que se me hizo ésta allí allí está en la parte baja como podemos notar le damos un poquito ahí de zoom y ya pues se nota perfectamente muy grande bueno vamos a continuar amigos vamos a dejar esto acá y por allá al fondo amigos alcanzo a ver allá como que anda un un cisne permítanme voy a ver si pero está flojo esta cosa bueno no sé si lo alcance le voy a dar zoom por acá amigos vamos a ver si alcanzamos allá a localizar bueno ese bultito blanco que se ve por allá ese es un cisne que anda hasta allá al fondo amigos podemos ver ahí está bastante lejos no lo podemos ver muy bien pero bueno voy a tratar de acercarme por allá y bueno amigos por acá amigos les voy a mostrar lo que es la orilla de la playa realmente es un lago inmenso amigos pero si podemos ver por acá se hacen las olas como que fuera como que fuera la orilla del mar como podemos notar se oye el golpe igual que las olas del mar bastante fuerte y por allá amigos al otro lado de por allá del lago podemos localizar lo que es la ciudad está bastante lejos pero lo alcanzamos a notar por ahí bueno vamos a continuar un poquito por acá en lo que es la orilla del lago amigos y como les menciono siempre en mis vídeos un poquito de todo amigos un poquito de todos para que ustedes puedan disfrutar viendo en lo que es el vídeo y por acá por acá delantito amigos hay unas unas varias gaviotas bueno ya empezaron a a irse algunas volando pero todavía están otras por ahí ya se las voy a mostrar por ahí les voy a dar les voy a dar un poquito de acercamiento allí están allí están esas en esas piedras y por ese lado están otras acá en lo que es la orilla y por este otro lado a ver por acá por acá allí allí van los gansos canadienses amigos ahí está a la gaviota por ahí también volando si es de que muy bonito por acá amigos ah y allá al fondo no sé si quedó por ahí grabado es de unos bueno no sé si es pato o es algo otro tiene algo otro nombre pero más creo que sí allá 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 ya se va a sumir de nuevo ese amigo ese animalito que se ve allí ese se mete por bastante rato a andar pescando adentro de lo que es el agua allá se metió y salta allá al rato y va a saltar hasta allá por otro lado vamos a ver si lo logro a ver por dónde logra saltar otra vez porque se mete a andar pescando hasta allá salió miren por allá está allí está allá allá se volvió a meter ahora ya vamos a ver dónde va a salir ah 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 por acá amigos vamos a mostrarles también lo que es este árbol bastante gruesesísimo como podemos notar por ahí ya aparece ceiba y así pues nosotros los conocemos en el salvador bueno bueno no este árbol verdad sino que las ceibas las más grandes que tenemos nosotros allá gruesesísimas y muy altas amigos y a este árbol y a este árbol parece ceiba pero este árbol no sé de qué de qué tipo de árbol será pero si tiene un resor bastante grande si de qué amigos de este bonito paisaje yo me voy despidiendo de ustedes hasta el próximo vídeo no 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 no